Un canto así, era un querer hecho de verdad Cuando la regalaba lo atrapó En el quinto, caramba cayó Cuando el pobre no toca Pero no tanto más a mí Por el modo, se quedaba ahí Por su nueva casa se encontró Y cuando caramba cayó Pero bueno, está un momento más aquí Cuando de repente siempre lo da Pero bueno, está un querer hecho de verdad Pero no tanto más a mí Por el modo, se quedaba ahí Pero bueno, yo soy Tu conversación me dejó